Una fecha pico siempre es esta, ¿no? Sí, claro. Siempre fue, digamos, el momento más problemático en todas las... de alguna manera en todas las temporadas. La segunda, tercera semana de enero es la más compleja y obviamente a eso se le sumamos ahora la pandemia y con esta curva exponencial de casos positivos nada, es como nos toca acusarlo en este momento. ¿Se puede hablar de tensión del sistema de salud, Eduardo? ¿Tensión? Sí, viste que está tensionado el sistema de salud. Adjetivos se le puede poner. Sí, sí, adjetivos sí, está bien. La tensión existió de alguna manera siempre o era emocional por la incertidumbre en una primera instancia después para ver si iban a alcanzar los insumos o no. Obviamente esa tensión se libera un poco con el tema de la vacunación, pero cuando seguimos con el sistema de salud, que de alguna manera se agrandó, se hipertrofió durante la pandemia en cantidad de profesionales, en camas, en capacidad de respuesta de tratamientos y demás, pero cuando tenés un sistema privado ahora, que ahora y siempre, que no acompaña a lo que es la tensión de complejidad o a la internación, y un 30% en estas últimas dos semanas de personal de salud respondiendo a la lógica ciudadana, ¿no? Hay restaurantes, hay lugares que han cerrado por no poder prestar servicio, salud no puede hacer eso, pero sí que tenemos personal contagiado y el que no está contagiado trabaja hasta el doble para poder suplantar y no dejar de alguna manera desnudo al sistema de salud, porque independientemente de los esfuerzos que uno pueda llegar a hacer, nosotros sabemos, nosotros tenemos 8 o 10 pacientes que no son de acá, que tienen obras sociales importantes y que no logran ser derivados porque no tienen personal o para venirlos a buscar o para recibirlos en capital, en algún lugar del conurbano o en sus lugares de residencia en otras provincias. Entonces, que se multiplique por 10 la población, bien, pero la respuesta que uno tiene que dar va siempre con el complemento de la... ¿cómo se llama? De la... con el complemento del sistema privado. Sí, clínicas. ¿Y cómo estaría entonces la ocupación hoy del hospital? La ocupación del hospital, como es la temporada, es récord. No es que ni estamos... O sea, acorde a... No tenemos lugar para internarla, eso no, pero tenemos, de hecho, tenemos una cama en terapia intensiva aún, no tenemos ningún paciente COVID en terapia, los pacientes a esta altura COVID el año pasado eran el doble de lo que son ahora, independientemente que hoy tenemos 5, 6, 7 veces más de positivos que para la misma época del año pasado. Pero igualmente, o sea, estaría guardando una relación directa con la cantidad de saturación que hay en los restaurantes, en los hoteles, en todos lados tenemos saturación. Claro, exactamente. O sea, por eso digo, es récord la temporada en todos los sentidos, también en salud. La semana esta de enero que tuvimos de mal clima, si querés, hizo que probablemente la accidentología en los sectores de las fronteras de nuestro partido disminuyeran bastante, y eso también hizo que no colapsara el sistema de salud. Pero, nada, nosotros seguimos, estamos, hoy tuve otra reunión con inversores de alguna manera privados para fortalecer el sistema, para complementar de alguna manera el sistema de salud, como está concebido en Argentina, y más como está concebido en Piramar. ¿Cómo estamos con el personal? Porque en algún momento nos llegó una fuerte crítica de que, no, fuimos al hospital, no había quien nos atendiera, se han producido algunas situaciones. No, vos sabés... Hubo bajas... Perdón, no te escucho al principio. No, digo, hubo bajas de médicos enfermos. Sí, claro. El 30%. Sí, sí, por semana tenemos tres, cuatro médicos de guardia que se van renovando, obviamente, ¿no? No son los mismos, que van cayendo, claro. Y en esos casos, ¿qué se hace? Bueno, en esos casos se recurre nuevamente al sobrefuerzo del personal de salud, y por ahora no tuvimos que lamentar un faltante de alguna especialidad ni nada, pero siempre al límite. Cada cinco minutos antes, o sea, que nos ha pasado que llegue la persona a tomar la guardia y dice, vos sabés que dormí mal y se hizo pa, dio positivo y tiene que irse de la guardia. Y en ese momento, salir a buscar un profesional que lo reemplace con la gran escasez que hay y con el nivel de cansancio que tiene en general... No es fácil, no es fácil. No es fácil. En cuanto a infraestructura, Eduardo, no volvimos a hablar nunca de la obra que quedó finalmente, creo ya casi en finales, y será retomado, supongo, para volverla a poner en marcha o en funciones, la intermedia, no digo, los consultorios externos. ¿En qué quedó eso? Bueno, eso, en este momento estoy saliendo para La Plata, tengo una reunión con lo que es la dirección de fortalecimiento de primer nivel de atención, que dan algunos insumos sensibles, entre comillas, que es para el funcionamiento, ¿no? Toda la parte electrónica, toda la parte de sistema, de alguna manera, computación y demás, y los insumos médicos de alguna manera pesados, ¿no? La parte de imágenes y demás que estaban contemplados y ahora, nada, tengo que ir a ver cómo la obra, la parte de abajo prácticamente ya está terminada, faltaba en lo que era el sistema de alarmas y la refrigeración, y eso esta semana creo que ya está terminado. O sea que antes del final de temporada ya estaría habitable, entonces? Y esperemos que sí, estamos haciendo todo como para que así sea. Bien, 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 bueno. Obviamente de vuelta con el tema del personal, ¿no? Sí, claro. Hoy la prioridad es el servicio al turista y al personal que está trabajando para atención al turista, y en general en Pinamar, que hoy prácticamente está todo el mundo abocado a eso, tenemos que encontrar un espacio para que puedan laburar. ¿Cómo es el aporte de provincia para lo que es el área de salud específicamente en Pinamar? A nivel general, ¿no? A nivel general, bueno, está dentro de la coparticipación, gran parte es para el sistema de salud, y después que está lo que se llama el recupero de costos, que es el sistema de las obras sociales, que no es un aporte directo del ministerio, sino que ayudan en la gestión para que las obras sociales paguen en tiempo y forma. Bien. Y después los insumos, obviamente hay algunos insumos que mediante todo esto, ¿no? Mediante trabajo, mediante expediente, mediante viaje, mediante programa, uno tiene que ir actualizándolos, y que bien ahora están un poco en, no te diría en decadencia, pero están cambiando y demás, los insumos cada vez son menos, pero sí, las enfermedades crónicas de alguna manera, para la gente que no tiene cobertura, el ministerio tiene algunos programas que aporta. Bien, y que con eso más o menos estamos... Sí, sí, imposible sostener un sistema de salud solamente con el aporte público, imposible. No, no alcanza. No, no, de ninguna manera. Ahí está. Eduardo, gracias, ¿eh? Por favor, Julio, Raúl, un abrazo. Gracias, adiós. Hasta luego. Bueno, estábamos con el doctor Eduardo Agostino, quien está a cargo de la cartera de salud de Pinamar, y me imagino si hay un lugar conmovida 24 horas. Bueno, él nos dijo... Es el hospital, ¿no? La ocupación es récord. Nos dijo, así como la temporada de verano es récord... Y bueno, también...